Mi nombre es Miguel Bolio y vamos con las portadas de hoy martes 4 de junio del 2019. El financiero nos dice, AMLO muestra optimismo de tener un acuerdo con el gobierno de Estados Unidos antes del 10 de junio. El mandatario señaló tener indicios de que funcionarios de la administración de Donald Trump se oponen a la aplicación de aranceles del 5% a mercancías mexicanas. Histórico 66.4% de abstencionismo en la elección del 2 de junio. El mejor ejemplo de abstencionismo se registró en la elección de Quintana Roo, que tuvo una cifra récord de 78%. El 84% respalda postura de AMLO ante presiones de Trump. La encuesta realizada por el financiero revela además que el 39% de los consultados cree que la imposición de los aranceles perjudicará primeramente a México. Y continuando con la información del Excelsior, habrá acuerdo con Estados Unidos antes del 10 de junio López Obrador. El presidente confía en que mañana se llegue a un trato con representantes del gobierno de Donald Trump. Reitera que no buscará la confrontación. Agradece respaldo de ciudadanía. Hay 80% de posibilidad de llegar a un acuerdo con Estados Unidos, Ebrard. De acuerdo con el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, asegura que se espera que haya acuerdos y se evite la imposición de aranceles. Mañana se reunirá con representantes del gobierno de Donald Trump. Comicios hunden al PRI. Perdió 80% de los cargos que se disputaron. En distritos y municipios de Quintana Roo y Aguascalientes, hubo más votos nulos que para el tricolor. Y para finalizar con la información, la jornada nos trae hoy martes. Insiste López Obrador en que su apuesta es por el diálogo y la prudencia. Ante la respuesta del mandatar estadounidense Donald Trump de rechazar el diálogo y demandar que México contenga la ola de migrantes, el presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que no se enganchará en ninguna confrontación. México no aceptará ser el tercer país seguro para migrantes, señala Ebrard. Para México, no es aceptable un acuerdo de tercer país seguro con Estados Unidos, lo cual implica que los migrantes radiquen en el país en espera de que la nación vecina defina la solicitud de asilo. Desalentador que el presidente no reciba el informe 2018 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, González Pérez. Por primera vez en los casi 29 años de historia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, un titular del Ejecutivo Federal no recibirá de manera personal el informe anual de ese organismo, lo que resulta desalentador. Para las garantías fundamentales, afirmó el Ombudsman Nacional, Luis Raúl González Pérez.